Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos, hoy es domingo como todos los domingos hacemos un dibujo tu dibujo de esos dibujos que me mandáis por instagram, ya sabéis solamente tenéis que seguirme arroba 365 bocetos en instagram y etiquetarme en uno de vuestros dibujos originales, no valen esos dibujos que están basados en algún personaje de alguna película que ya existe, no, tiene que ser algo que salga de vuestro coco, de vuestra imaginación y estaría bien también pues que pusierais en la descripción de la imagen que es para dibujo tu dibujo porque muchas veces me mandáis dibujos y no es para la sección así que está bien especificarlo y nada hoy vamos a coger una de esas fotos, una de esas imágenes que me mandáis por instagram y para hacer el dibujo nos vamos a la mesa de trabajo, vamos allá. Y bueno boceteros aquí estamos en la mesa de trabajos preparados con este dibujo que nos manda Belén Art, es un dibujo muy bonito, la verdad está muy muy bien hecho y para mí será un honor hacer mi versión de tu dibujo, espero que te guste y que le guste al resto de boceteros. Para ello vamos a hacerlo a lápiz tranquilamente, muy relajado con este lápiz que es de IOTO y vamos a hacerlo muy 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 tranquilos y ya veréis cómo queda. Bueno y para intentarlo voy a utilizar este marcador que tiene una punta muy flexible y que la verdad viene muy bien para rotular los dibujos. Todo lo que utilizo normalmente os lo dejo abajo en la descripción del vídeo vale para el que lo quiera buscar y lo rotulamos todo con mucha tranquilidad también y hoy quiero tomarme de una forma muy relajada la parte de colorear quiero disfrutar de reconocer que aquí en el canal como intento pues tener los vídeos tengo que montarlo y tal pues me llevo mucho tiempo y voy corriendo casi siempre pero hoy me he tomado mi tiempo he cogido estos lápices de IOTO que son los tonos de piel skin tones o skin tones o como se pronuncie siempre pasa lo mismo y luego le he querido hacer esa parte que tiene el dibujo que tiene las mejillas sonrojadas la nariz también y le voy a añadir unas pequitas y espero que quede muy bien la piel y bueno utilizando la técnica que siempre uso cuando el otro día subí un vídeo en el que os mostraba este pack de tonos de piel y en el cual os mostraba más detalladamente cómo suelo colorear mis dibujos si lo queréis ver arriba os voy a dejar en la i de información os voy a dejar el enlace para que veáis el vídeo y veáis una de las técnicas que suelo utilizar para colorear y que quede así de vivo el dibujo vamos ahora con el pelo vamos a empezar a darle con el color amarillo bueno me gustaría recordaros a todos que he creado un nuevo canal un nuevo canal para dar paso a muchas de las cosas que no podía meter en este porque ya sabéis que 365 bocetos es un canal dedicado exclusivamente para el dibujo y bueno no podía subir otras cosas que a mí me gustaría subir y después de mucho tiempo pensándolo he decidido crear un canal aparte este canal se llama hape estudio y el el increíble jose porque quería que jose me acompañará ya que los dos tenemos aficiones muy parecidas y quería pues eso que formará parte del canal así que vamos a estar los dos juntos en este canal en este nuevo canal donde mostraremos muchas cosas por cierto me está quedando el pelo genial yo creo que ha quedado está quedando muy chulo muy bonito el dibujo que os parece a mí me está encantando luego le hago una foto y lo subo a instagram si lo queréis ver en más detalle y nada eso y espero que os paséis por el canal porque vamos a pasarlo muy bien vamos a hacer cosas bueno vamos a mostrar cosas muy frikis vamos a ir a sitios frikis vamos a hacer muchas cosas que de coleccionismo de todas esas cosas que nos gustan y yo creo que que os va a gustar nos va a gustar el canal así que pasaros abajo arriba os dejo el enlace y bueno ahí tenemos el dibujo terminado yo creo que ha quedado muy chulo con los y otro color 3.0 que por cierto siempre abajo os dejo el link por si os los queréis comprar y yo creo que ha quedado fenomenal por cierto os voy a dejar aquí otros enlaces otros vídeos para que podáis seguir dibujando el botón de suscribirse a y el otro canal que os he estado comentando para que os suscribáis y mis redes sociales arroba 365 bocetos yo ya me despido boceteros porque mañana volvemos con más